¿Y qué pasa fanboys? Es un hijo de Inés, Sopramando Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like por traeros siempre contenido gratuito al canal como es el contenido gratuito que os traigo en el día de hoy que vale tanto para mis hermanos de Xbox 360 para mis hermanos de Xbox One y para mis hermanos de Xbox Series también dos cosas muy importantes para que no os perdáis absolutamente nada del contenido gratuito que os traigo todos los días al canal y todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox lo primero es estar suscrito al canal y lo segundo tener activada todas las notificaciones de la campanita de hecho esto hermanos de Xbox atentos y muy atentos a lo que voy a decir ahora mismo y es que tenemos de forma totalmente gratuita lo que os voy a leer ahora mismo y son los mapas del paquete de mapas variado de Call of Duty Mother Warfare y dice así ¡Ha llegado los refuerzos! El paquete de mapas variado incluye cuatro nuevos mapas multijugador ambientados en diversos escenarios ¡Pobrado! Una aldea expuesta y destrozada donde ocultarse y marca la diferencia entre la vida y la muerte Emisión Tendrá que abrirse paso por un edificio donde las comunicaciones de enemigo con pasillos estrechos y aparcamientos expuestos Barrio Chino Un nebrinoso barrio céntrico iluminado por la luna llena y las luces de neón de la ciudad Y Matadero Un almacén de entretenimiento desierto repleto de maquetas de edificios y coberturas de todo tipo ¡Sí! Ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo tenemos esto totalmente gratis en la Microsoft Store Y lo mejor de todo hermanos de Xbox es que voy a dejar el link, ¿vale? Fijado en los comentarios para que así vosotros simplemente y directamente Pinchéis sobre el link y así os vais a poder descargar Todos estos paquetes de mapa variado de Call of Duty Modern Warfare 4 Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Sinceramente, la verdad es que solo que me he enterado de esta noticia Pues, lógicamente, he venido corriendo a realizar este vídeo Para traeros esta información a todos mis hermanos de Xbox Ya sabéis que en este canal, ¿vale? Si os gusta el contenido gratuito Pues este es vuestro canal de Xbox Donde todos los días os informo de todo el contenido gratuito que tenemos, ¿vale? Para los usuarios de Xbox Y de todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox Así que ya sabes que si te gusta el contenido gratuito Como es en esta ocasión, ¿vale? Es muy importante varias cosas Lo primero, estar suscrito al canal Lo segundo, tener activada todas las notificaciones de la campanita Porque, ¿qué sucede si no haces estos dos pasos tan importantes? Pues que es muy probable, ¿vale? Que tú veas este vídeo demasiado tarde Pasado unos días, ¿vale? Entonces, este contenido gratuito ya no estará disponible Y dirás, ¿por qué llegué tarde? ¿Por qué no lo vi en solo que TT Hater lo subió al canal? Pues porque no estabas suscrito al canal Y porque no tenías activada todas las notificaciones de la campanita Así, de esta forma Si estás suscrito al canal Y tienes activada todas las notificaciones de la campanita Pues YouTube te notificará al instante Cuando suba el vídeo Y no te perderás nunca todo el contenido gratuito Que traigo al canal También nota importante Que compartáis el vídeo por todas vuestras redes sociales Ya sea Facebook, Twitter O también a través de WhatsApp, ¿vale? Con vuestros amigos y familiares Para que así, de esta forma, ¿vale? Más hermanos de Xbox Se enteren de esta noticia Y también se puedan descargar este contenido gratuito Y repito que vale tanto para Xbox 360 Como para Xbox One Como para Xbox Series, ¿vale? Es una gran oportunidad para disfrutar de estos mapas, ¿vale? De Call of Duty Modern Warfare Totalmente gratis Y eso sinceramente es una auténtica pasada Una vez que te lo descargues Será para ti para siempre, ¿vale? Repito, fijado en los comentarios El link de la descarga de este contenido Totalmente gratuito y gratis, ¿vale? Espero que reventéis el botón de like Que es una muestra de... Es una forma fácil, ¿vale? De agradecerme el trabajo y el esfuerzo Que traigo todos los días El contenido gratuito para todos los hermanos de Xbox Y ahora hermanos de Xbox Si queréis apoyar el canal Que sepáis que ya está habilitada la opción Para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal Y hacerse miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas Como que os saluda a finalizar los vídeos Y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro Del Xbox Team TT Desde aquí, muchísimas gracias De verdad de corazón a Lucas Gamer Por hacerte miembro del canal Y apoyar el canal La verdad es que me ayudáis muchísimo Si os hacéis miembros del canal Y hasta el próximo vídeo Hermanos de Xbox ¡Adiós! Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Desde aquí, muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad Cuatro Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De Las Ofas Mordo Osario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante